Vuelve, no quiero que te alejes Quiero poder ya encontrarte Casi te sientes irreal al no poder verte Es esta una ilusión Fuiste real, yo no lo sé Mi realidad y mis sueños son uno Ya te perdí Y a mí también Como sé que estoy cantándote ahora Quédate conmigo Si despierto no te vayas Mírame a la cara Y dime que esto es real Sigo preguntando Si estoy vivo No lo siento Y si me escuchas Yo no quiero despertar Creo estar bien Pero también Dudas yo tengo en mi corazón Yo creo en ti Y soy feliz Dame tu mano y lo recordaré Vuelve No quiero que te alejes Quiero poder ya encontrarte Casi te sientes irreal al no poder verte Es esta una ilusión Quédate conmigo Si despierto no te vayas Mírame a la cara Y dime que esto es real Sigo preguntando Si estoy vivo No lo siento Y si me escuchas Yo no quiero despertar Mírame a la cara X X Gracias por ver el video.